La luz del sol alegra la casa Ya que las noches eran muy melancólicas Y siempre hacían a Alex ponerse triste Ante sus ojos Ella apareció Y tornó una pequeña sonrisa a su rostro Se levantó y tras hacerse el desayuno Como todos los días que se le olvidaba Escribió en el diario Los rituales en los que se dedicaba cada noche Cada día Con pulcritud, con acritud Ella era la estrella Llenando las hojas de corazones Y notas de una inquieta e incierta Pero armoniosa felicidad Porque así podía olvidar aquel pasado Cruel El día no podría ser más aburrido Para una persona normal Después de desayunar salió a comprar Los días eran reales Eran auténticos Fuera de todo sueño Era consciente de que eso de la droga y demás Era mucho más que peligroso Pero reservaba sus mejores momentos para ella Cuando subía en su auto Le pareció ver subiendo Andando por allí sola A una chica que en un primer momento Así pues Desde detrás y desde perfil Le recordó a esa imagen del cielo Que él tenía de su musa Pero no No, no era La veía en todas partes En cada sitio En cada lugar Como un fantasma que le perseguía Era un verano caluroso Gotas de sudor recorría la frente de Alejandro Tras sacarse un poco con un pañuelo de papel Redujo la desrelación de velocidades de su coche Aquella chica iba sola Subiendo por los senderos solitarios Que la llevaban a la montaña Y a la misteriosa casa en alquiler Aquel espeluznante visión Se veía desde que se iba llegando A las primeras rampas Que llevaban a lo alto de la cima Era la sierra del lugar Y aquel caserón Como si del más horrendo relato de terror se tratara Aunque realmente eso no preocupaba A nuestro joven escritor Que tenía los pies muy en tierra A pesar de todas las locuras en las que se andaba Y sabía que eso de las películas Era tan relativo como muchas teorías De lo que era juventud que prefería callar Antes había estado pensando Que tenía que cambiar el aceite Fue lo que en vez de entrar por el primer camino del atajo Va a ir hacia la casa Centro por el principal La carretera delante se empezaba a dificultar Y fue donde la vio A la altura de la chica Estaba en primera marcha con su automóvil Y la dirigió la palabra ¿Qué hace sola aquí? Este sendero no lleva a ningún sitio, ¿sabes? La dijo Tras lo cual la chica se paró Y él inmovilizó el vehículo Ya, ya lo sé Le dijo ella Me han dicho que tengo que ir a hablar con Una persona Que vive en la casa de la colina Para advertirle de una cosa Las palabras se cortaron Se miraron ¿Eres tú, verdad? Le dijo ella ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Le preguntó a la joven Pues mi abuelo dice ¿Es de aquí? Le interrumpió él Sí Nací aquí Mi abuelo dijo que sus padres Le contaban historias de la colina Hace años se cuenta que allí Hubo una invocación a Satanás Y una serie de horripilantes sangrientos sacrificios Y hay un pozo que está maldito Tú no creerás las tonterías que los abuelos cuentan Para asustar a los nietos, ¿no? Chiquilla Y a la vez de tenerles algo que contar Alex se dio cuenta de que eso podía ofender a la muchacha Pero intentó apartar el marrón Porque si ella sabía algo Para un familiar Es que alguna conexión compartía Oye, mira, perdona Pero es que soy algo escéptico Mintió Alejandro No creerás de verdad que hay fantasmas, ¿no? Demonios Y tal Llevo unas semanas allí Y no he notado nada raro Volvió a mentir Es más Es una casa grande Confortable Y la utilizo para escribirme siguiente relato Sí, sé que eres escritor Dijo la chica con una sonrisa Pues sí Veo que ya sabes quién soy ¿Cómo te llamas? Me llamo Gemma Mi abuelo dice que Satanás vive en esa casa Supongo que mi abuelo está algo loco Pero ya sabes que en las familias Se cuentan muchas cosas Sobre todo cuando vives en una localidad Y hay ciertas casas Que siempre todo el mundo dice Pues que pueden estar malditas o no Mira Gemma Cielo Mi abuelo dice también que Satanás vive en la casa Y yo también creo que está loco Yo estoy viviendo allí No ha pasado nada raro Yo me dedico a mis cosas Yo escribo ¿Vale? Hago una vida más relajada Que las firmas de libros Y las multitudes Y así me relajo Me inspiro Y puedo escribir Mira, si Ibas a subir Te propongo hacerlo Sube al coche Te invito a algún casa Ves la morada Ves la vivienda Quiero que veas todo Que te convenzas de que no está pasando nada Que veas el pozo Que saquemos agua del pozo Y que la filtremos La chica se mostró simpática y extrovertida Aunque Se criaba de Alex No era tonta Aunque sí se lo hacía Ella trataba de ser ingenua Para ganarse la confianza de él Pero él estaba haciendo precisamente lo mismo Ese juego de tira y la floja Que todos conocéis Era muy despierta Pero él no era tonto Sabía que podría saber algo más Y él no quería que se supiese Vale, pero que sea solo eso ¿De acuerdo? Tranquila, que vivo solo allí No tenemos ni servicio No hay nadie Si quieres lo veamos poco a poco Si no te fías Si quieres llama a alguien Y que venga No, tranquilo Conduce que venga Que me fío de ti Pero tendrás alguna cervecita por ahí para tomar, ¿no? Por supuesto que sí, chica Ya verás como todas esas cosas se cuentan Para darle magia a los sitios Siguió mintiendo con un bellaco Él no quería ligar con esa chica Él no quería Tampoco sacar partido de aquella situación Ni llevársela a la cama Él simplemente quería disimular todo aquello que estaba llevando a cabo En sus rituales Contactando con el más allá Y a sabiendas de lo que él conocía Pero ella tampoco era tonta Le abrió la puerta de la chica Del coche, perdón A la cual entró Y no te voy a negar que el sitio es misterioso, ¿eh? Que a veces me dan escalofríos sin cesar Que a veces pasan muchas cosas Se oyen muchos movimientos Y ruidos extraños por las noches Y pasan cosas raras Y a veces se oyen ruidos en el pozo Que no me extraña que la gente diga Que puede haber algo maligno ahí abajo Que yo no me atrevería a bajar Que, oye, yo no creo que haya nada Pero me da miedo, ¿sabes? Pero sí se oyen ruidos Pero yo supongo que porque discurre algo De agua ahí abajo O vente a saber qué Y si hay algo extraño O hay esqueletos O cadáveres de gente antiguas Tampoco voy a bajar a comprobarlo Pero no he comprobado Que haya nada de esto raro A la chica la estaba medio convenciendo Con toda aquella diatriba Que le estaba soltando Pero ella no se fiaba del todo Eran muchas generaciones De cosas raras en aquella casa Me gusta esa casa Me inspira Y tras esto Prosiguió la marcha Cuyo rumbo cambió Ya renovaré el aceite después Entró por el camino principal Y dejó atrás el atajo Que prácticamente me abrió El primer día Al fin pasaron La valla de la propiedad Que era una gran parcela De terrenos sin edificar Salvo por la construcción De chalet A triple altura Al final junto a la piscina Estaba la casa Los hierbajos descuidados Le hicieron A la chica Opinar Que aquello podía ser Un hermoso lugar Y que la sorprendía Las tonterías Que decían a veces Los mayores del sitio Lo dijo para tranquilizar a Alex El cual se lo creyó Pensó Ya la tengo en el bote Para quitarla de la idea De la cabeza El que piense que haya tonterías así Pero ella simplemente lo dijo Para ganarse la confianza de él Y tratar de profundizar un poquito más En las cosas que estaban O podían estar pasando en ese sitio Alex y mirarla sonreía Al hablar con ella Hasta que tras aparcar el coche Poniéndolo todo en punto muerto Y echar el freno de mano Lo dejó a la sombra una vez más Si te alegra algo He hecho unas compras Para mantener el cuidado de la piscina Y pienso limpiarla De hecho El operario viene mañana Mañana pondrá la piscina limpia Y la pondrá en marcha la bomba Que está precintada Desde que la dejaron Supongo que si la piscina funciona bien Pues se podrá volver a usar Ah pues sería estupendo Podríamos llamar a algunos amigos Llamar a una amiga tuya Eres escritor Conocerás a mucha gente Habían salido del coche Y bajaban hasta la piscina Él prefirió no decir nada Al respecto de eso Ella le preguntó una vez abajo ¿Tú eres de la ciudad verdad? Sí, soy de la ciudad Pero últimamente no sabría decir En realidad de qué ciudad soy Porque estoy en todos lados Pero bueno, sí Nací allí Tras un rato de silencio Contemplando a los alrededores La propuso ¿Por qué no vienes tú Con algunos amigos algún día? Hacemos una fiesta Tranquila Que no sea de mucho jolgorio Ni alboroto Para que todos veáis Que aquí no pasan cosas raras Que esto no es una película Que todos mueren Que aquí no pasan tonterías de esas Que esto es un chalet Que está aquí arriba Que esto no va a acabar Como en las novelas De Stephen King Los dos se rieron Pues si quieres Te subes tú sola Y te tomas algo conmigo De día No hace falta que sea de noche Para que veas Que yo vivo tranquilamente Estoy escribiendo Él también se trataba De ganar la confianza De la chica Ella también trataba De ganarse la confianza con él Pero Dudó ella No quisiera abusar No quisiera parecer Una aprovechada Una gorrona Que no Hombre que no Si estoy aquí tan aburrido Muchas veces Que el que parece aprovechado Sería yo Por estar acompañado por ti Ahí la hice un poquito la pelota Por compañía Me compraría un buitre Para que buitreara a gusto Venga Anímate Mi puerta estará abierta Cuando quieras Vale Pues me traeré Alguna amiga de amigos Así podrías conocer a más gente Lo mismo Tienes más inspiración Y más ideas La chica sabía muy bien Por dónde se iban a mover Y cuál iba a ser Su siguiente movimiento Porque la chica Tenía sus propios planes Él también tenía los suyos Y cada uno Juegan a su juego ¿Qué conocía el otro Del otro? Evidentemente Alejandro no conocía Nada de ella Pero ella sí que conocía Cosas de él Cosas que de momento No voy a comentar Pero Se está viendo bastante De sobra Que ella sabe más de él Que el de ella Así que vamos a seguir Pues nada Tráete las amistades Que quieras Estaré mucho menos solo Y te lo agradeceré Eso sí Vamos a acordar Un día concreto Porque si no Me vas a fastidiar Los días que esté escribiendo ¿Sabes? No sí Descuida Yo para eso Yo ya te aviso antes Y te digo Lo que sea necesario Además traemos Las provisiones Y demás Que para eso Pones la casa y la piscina Vale Pues mira Me parece bastante bien Tu idea Me parece muy bien De verdad No considero que te aproveches De mí Ni yo de ti Si tú te vienes Con amigos Aunque te aconsejo Que los días más calurosos Pues lo acordemos Porque Lo mismo Pero de todos modos Si quieres Yo te voy a buscar No tranquilo No hace falta que me vayas a buscar Porque yo tengo mis amigos Me acerca con el coche Que veo que tienes un parque muy grande Que está lleno de hierbajos Si es que no está muy bien cuidado Está muy antiguo Porque los que vivían aquí antes Ya pero yo Por lo que he leído Tú Vienes de un familiar Que vivía aquí Si pero es un tío lejano O sea Yo no soy de aquí Realmente Tengo alguna conexión quizá Pero yo no soy de aquí Aquí dicen muchas cosas Que pasan en este sitio Pero A mí no me O no me están afectando O no lo sé Además yo lo tengo en alquiler Ni siquiera lo tengo en propiedad A pesar de que sea de familia lejana Algo no le cuadraba a Gemma Gemma sospechaba ciertas cosas Pero ahí le descuadró algo de su historia Gemma no era detective Pero Si que era periodista Así que alguna cosa ahí Se le Descuadró Así que se tuvo que volver abajo A investigar Después de que hubiesen quedado Muy bien Pues este capítulo se acaba por aquí Porque lo único que acaba este capítulo diciendo Es que Tras de que la acercase a su vivienda Con el coche Alejandro Cambiase el aceite Del propio Hablase en otro ratito Y tomaran unas viandas En una cerveza Con una terraza Subió un poco más contento Más feliz Por haber hecho alguna amistad nueva Aunque no era su intención Esos días No quería hacer amistad Ni conocer nadie Sino simplemente centrarse en sus Escritos Y su inspiración Su soledad Volver sobre todo A su soledad Escribir Y centrarse Porque si cualquier cosa le interfería Todo se estropeaba Y es que los escritores Una cosa que tenemos Y no quiero ir aquí de Humphrey Sabes por la vida Es que si tú te pones a escribir una cosa Lo que tienes que hacer es Taparte los oídos Meterte en un ambiente En el que sea impermeable De todas las sensaciones Centrarte en lo que estás escribiendo Y darle caña sin parar Eso es lo que hay que hacer cuando escribes Si no, no vales para escribir Y sobre todo Pues es leer mucho Evidentemente Que no hace falta Que seas buen escritor O que te hayas informado O que tengas buenas fuentes Ni siquiera hace falta Tener cultura Ni siquiera Sino imaginación Que tiempo hay Para depurar Y escribir mejor Fíjate tú Mis fallos y las risas Que estoy cometiendo Simplemente por leer Pero hay que tener Facilidad de palabra Haber estudiado un poquito Mis estudios son precarios Son muy precarios Si vieses que no tengo Ni siquiera estudios universitarios Diríais Entonces Pues chico ADN No sé Es genética Así que terminamos este capítulo Con Alejandro Alejandro A. Gema Que la está Alejandro en su memoria Para que no le entorpezca Su creatividad Su vivencia Su tristeza Su increíble vileza Sobre todo Intentando llamar A los seres del más allá Si bien este capítulo También pone un poco Contrapunto A la crudeza De los anteriores Pero aquí La trama Se tiene que desplegar Poco a poco Y fin del capítulo 3 En el siguiente El capítulo 4 Dirá cosas Aparte Con un punto Y aparte Gracias por ver el video